Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, mi fiesta querida, reina de mi corazón En mi pecho va prendida, la llama de mi pasión Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Y un saludo para Javier, organización 13 Party Forever, Caltenco, Royalero, MDB, Geomix, Tomillero, UFC, México, Zapoteca, Ruth Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Los claveles de tu boca nadie los podrá tener En mi mano de tu sonrisa, conmigo lo llevaré Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, 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 me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, mi prieta querida Reina de mi corazón En mi pecho va prendida La llama de mi pasión Adiós, adiós, me voy al amanecer 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 Los claveles de tu boca nadie los podrá tener En mi mano de tu sonrisa, conmigo lo llevaré Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer